Continuamos señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Deseándoles mucha, pero mucha buena vibra. Vamos con los amigos de Pisces. 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 Vamos a poner 3 de marzo. 3 de marzo. 3 de marzo ya va. De 1982. 3 de marzo del año 1982. Vamos a sumar. De dos en dos. 3, 3, 10, 10. 6, 1, 1. 6, 2, 8. Hago mi cruz. Ok. Busco los números que más se repiten para ti, Pisces. El 1, 1, 2, 3, 4, 5. El 2, 2 veces. El 3, 1, 2, 3, 4. El 4, 0. El 5, 0. El 6, 2 veces. El 7, 0. El 7, 0. No aparece. El 8, 1, 2. Y el 9, 1. 1, 2, 0. La vez se repite. Entonces. Para que ustedes sepan cómo se hace. Yo primero coloco la base. El número que más se repite el 1. El 3 es el otro número que más se repite. Y por ende es el 6. Porque el 6 es el primer número. Que está por encima. De la base. Si aquí tuviese el 2, por ejemplo. Si aquí tuviese el 2. Por ejemplo. Yo tendría que colocar aquí el 2. Porque está primero que el 6. Pero como está el 6. Debo colocar el 6. Entonces. Si tú eres esta fecha de nacimiento. Tú tienes que tener en cuenta. 8, 1, 3, 6. Son tu vida. Son tu vida. Por eso te digo. Tú tienes que aprender. Tú tienes que aprender a conocer tu numerología. Tú debes aprender a conocer tu numerología. Por eso. Esta mañana cuando subí los podcast. Hoy cuando le puse los podcast. Yo les hablaba a ustedes. De que la numerología es importante. Para un estudio astrológico. Entonces. Vamos con la numerología. Vamos con la numerología. Ok. Si tú eres numerología 1. Pisis. Vas a desarrollar tu parte espiritual. Vas a conectar con tu parte espiritual. Pero vas a participar en negocios. En proyectos económicos. Basados en negocios. En business. Business. Entonces. Te veo haciendo negocios. Produciendo negocios. Haciendo negocios. Pero también habla la parte espiritual. Si tú eres numerología 2. Vas a tener una relación fuerte. Con un miembro de tu familia. Que quizás. Puede haber una ruptura. O una decepción. Un dolor. Una preocupación. Una angustia. Algo que te afecte emocionalmente. Si tú eres numerología 3. Tienes que cuidarte la salud. Sobre todo. Paz. Armonía. Tranquilidad. Y vivir una vida plena. Porque en la numerología 3. Hoy. Puede que tengas quizás. Una discrepancia. La necesidad de saber de alguien. De estar con alguien. De conectarte con alguien. Quieres. Resolver tu vida. Estás buscando. Resolver tu vida. Y eso es lo que tú realmente quieres para ti. Entonces. En la numerología 3. Vas a conocer a alguien. Que te va a llenar de buenas expectativas. En la numerología 4. Tenga mucho cuidado. Con las deudas que usted tenga. Con los compromisos. Que usted tenga. Vas a estudiar. Vas a prepararte. Vas a crecer. Van a llegar a tu vida. Personas importantes. Que van a creer en ti. Van a depositar su confianza en ti. Van a darte la confianza a ti. Si tú eres numerología 5. Te vas a enamorar. Vas a estar enamorado. Vas a estar enamorada. Comprometido. Comprometida con alguien. Que va a creer en ti. O sea. Usted hoy. Pueda que conozca a una persona. Que le llene de amor. Que le llene de amor. Que le llene las expectativas. Que le llene de muchas expectativas. Numerología 5. Usted se va. Va a hacer un cambio de look. Un cambio de imagen. Una nueva vida. Una vida más productiva. Una vida más orgullosa. Para usted. Numerología 6. Numerología 6. Te veo intercambiando. Trueques. Negocios. Dinero va. Dinero viene. Dinero va. Dinero viene. Hoy y mañana. Usted va a hacer negocios. Usted va a firmar un contrato. A usted le pagan un dinero. Cobras una comisión. De repente. Haces una importante negociación. Si tú eres numerología 7. Indiscutiblemente. Que vas a estar desarrollando tu parte esotérica. Te vas a preocupar por alguien. Que la está pasando mal. Te vas a angustiar por alguien. Que no está bien. Y sin embargo. Tienes fe y creencia en Dios. Que todo va a estar perfectamente bien. Porque tú sabes que todo va a estar bien. Eres numerología 7. Vas a conocer a alguien. Vas a salir con alguien. Menor que tú. O mayor que tú. Númerología 8. Númerología 8. Cuidado con infidelidad. Cuidado estés saliendo con alguien. Que no sea lo que tú quieres en tu vida. Que no sea lo más especial en tu vida. Que no sea lo más maravilloso en tu vida. Y que no sea una persona. Que tú te merezcas. Entonces. Tenga mucho cuidado. Vayas a descubrir. Aparte. Te van a dar un puesto. Te van a dar un puesto de trabajo. Te van a dar un puesto de trabajo. Tendrás un cambio laboral. Una propuesta de negocios. La oportunidad. De hacer un gran negocio. La oportunidad. De invertir en un gran negocio. Y numerología 9. Definitivamente. Tú te sientes a veces como en el aire. Porque das todo de ti. Y no recibes absolutamente nada. No recibes absolutamente nada. Entonces. No recibes absolutamente nada. Amiga y amigo del signo de Pisces. En la numerología 9. Se te van a ofertar muchos proyectos. Muchas oportunidades de negocios. Personas que te van a respaldar. Económico. Personal y profesionalmente. Vas a tener un acuerdo con alguien. Que va a ser muy especial para tu vida. Alguien va a ser muy especial para ti. Esto es. La numerología. Señoras y señores. Nacidos y nacidas. En el signo de Pisces. Guau. Hay mucha envidia a tu entorno. Hay mucha envidia. A tu entorno. Esta carta dice que hay mucha envidia. A tu entorno. Pero hay mucha riqueza que va a llegar. Hay mucha riqueza que va a llegar. Veo dinero. Veo bienestar. Veo fortuna. Veo prosperidad. Veo viaje. Ten mucho cuidado. Alguien te quiere quitar un dinero. Tienes que empezar a agotar cosas viejas. Hay una persona muy cercana a ti. Que no le aporta nada positivo a tu vida. Tienes que empezar a delegar funciones. No todo lo puedes hacer tú. Deja de comer tanto dulce. El azúcar te está haciendo daño. Alguien muy cercano te va a revelar una gran verdad. Vas a vivir. Vas a vivir una situación familiar que te va a traer mucha alegría. Que te va a traer mucha paz. Que te va a traer mucha tranquilidad. Veo dinero. Veo dinero. Vas a hacer un negocio que te va a traer mucho dinero. Un negocio que te va a traer bienestar. Pisis. Veo dinero. Pero estás preocupado, preocupada por tus estudios, por tu crecimiento profesional. Vas a tener un adversario poderoso. Alguien quiere tratar de quitarte tu trabajo. Veo que hay una fuerza espiritual que te va a dar la estabilidad que tanto quieres. Vas a invertir en la construcción de una propiedad. Hay un embarazo que viene en camino. Vas a ser abuelo, abuela, tío, tía. Tarde o temprano vas a tener la estabilidad que tanto te mereces. Hay una persona que te va a dar un apoyo económico. Debes ahorrar, guardar dinero. Vas a necesitar un préstamo para invertir en un negocio de tu vida. Dios va a poner en tu camino a alguien muy especial. Vas a comenzar un romance inesperado. Vas a terminar una relación laboral que no te conviene. Vas a tener un encuentro inesperado con una persona que no te cae bien. Aquí habla de que te van a ofrecer un empleo. Vas a pasar más tiempo con tu familia. Tienes que pasar más tiempo con tu familia. Vas a ser preparativo para un viaje a tierras lejanas. Vas a lograr un proyecto de vida. Alguien pueda. Alguien pueda que te propicie. Te haga una propuesta de negocios, pero muy dudosa. Aquí. Vas a sentir la manifestación de un muerto que te habla. Vas a sentir la manifestación de un muerto que te habla. En la parte de tu salud. Oro. Oros. Espadas. Nunca dejes de atenderte. Hoy y mañana. Cuidado con dolencia de colon. Dolencia de estómago. Flatulencia. Gases. Problemas de distensión abdominal. O algo que te cause problemas hasta de halitosis. Mucho cuidado. En la salud. Cuidado con lo que comas. Cuidado con lo que comas. Comida pesada. No comas tan pesado de noche. Tómate las cosas con calma. En la parte de la salud. Siempre tus exámenes médicos a tiempo. En la parte económica. Tremenda negociación vas a hacer. Tremendo negocio vas a hacer. Pero no hables de tus proyectos. No hable de tus planes. No hable de tus logros. No hable de tus triunfos a nivel económico. Ahorra. Guarda dinero para tu vejez. Ahorra. Guarda dinero para tu vejez. Guarda dinero para tu vejez. Veo negocio. Veo dinero. Veo una interesante propuesta de negocios. En la parte laboral. Te vas a convertir en socio. O socia de una persona que cree en ti. Hay alguien que tiene fe en ti. Hay una persona que tiene fe en ti. En tu trabajo. No tienes empleo. Te va a salir una propuesta de trabajo. Donde tú vas a convertirte en el empleado del mes. O la empleada del mes. Pero es algo maravilloso. Espectacular. Que te va a traer bienestar en tu vida. En la parte laboral. Comienzas un proyecto profesional. Que te va a traer mucha alegría. Veamos. En el amor. Copas. El emperador. Aquí te está diciendo. Mira. Tú estás casado, casada. Pero sientes. Que tu matrimonio va por mal camino. O tú estás casado, casada. Pero sientes que hay algo que no está normal en tu matrimonio. Tú estás casado, casada. Pero sientes que hay algo que falta en tu matrimonio. Hace falta algo en tu matrimonio. La templanza. El emperador. La justicia. Te vas a preocupar por un asunto de pareja. Vas a saber algo. Vas a descubrir algo. Soltero. Vas a conocer a alguien que está comprometido o comprometida. Te va a gustar la persona. No vas a querer tener nada con ella o con él. Pero. Por cosas de la vida. Sucede lo inesperado o lo que no debería suceder. Copas. Copas. Cuidado. Te enamoras de alguien. Que vaya a jugar con tus sentimientos. Si te enamoras, pierdes. Divorciado o divorciada. Vas a cobrar un dinero. Te van a pagar un dinero. Vas a recibir un dinero. Vas a cobrar un dinero. Te van a entregar un dinero. Es un dinero que tú lo vas a invertir en un negocio muy productivo para ti. Te separas de tu familia. Te alejas de tu familia. Buscas un nuevo rumbo con tu familia. Buscas un nuevo rumbo con tu familia. Primer decanato del signo de Pisces. Espada. No con papeles. Copas. Consúltate. Porque hay momentos que tú sientes como una perturbación extraña que no es normal. Tú sientes a veces que hay personas que no te apoyan, que no te ayudan. Harás un viaje. Vas a firmar un contrato. Vas a revisar unos documentos legales. Segundo decanato de Pisces. Sentirás una presencia extraña en la puerta de tu casa. Algo te preocupa o te causa suspicacia. Algo te mueve la fibra del alma, del corazón. Los enamorados. Vas a recibir un dinero. Te van a entregar un dinero. Vas a cobrar un dinero. Pero hay una suerte que viene de la calle. Hay una suerte que viene de la calle. Una suerte que te va a traer mucho bienestar. Una suerte que te va a traer mucha tranquilidad. Vas a soñar con un difunto. Tercer decanato. Vas a enfrentarte a una persona de poder. Oro vas a tener dinero. Te va a llegar un dinero para poder saldar una deuda que tienes para cumplir con tus objetivos personales. Te va a llegar una oferta de trabajo que no vas a despreciar. Algo va a cambiar tu vida. Algo va a mejorar tu vida. Señoras y señores, este ha sido el análisis de hoy con respecto al podcast que le realicé hoy en la mañana. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan aprendido, que estén aprendiendo. Que Dios me lo bendiga. Abrazo fuerte y muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias.